los de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal buenos días les vamos a enseñar gente a flashear el samsung a30 binario 1 en este caso como ustedes pueden ver ahí nos sale una letrita de color rojo que dice que el equipo está brickeado gente que pasa muchas veces se ha sorprendido alguna vez porque el equipo se les ha quedado con las letritas rojas en la parte de arriba es un problema gente que siempre se da y pues eso se soluciona este es viene a ser un samsung a 305 g a 30 normal la cual nosotros vamos a pasarle software gente para revivir el equipo listo como primer punto lo que vamos a hacer gente es tener los archivos en nuestro nuestra computadora en este caso yo lo tengo acá vamos primero gente por hacer una cosa muy importante que es identificar el binario como vamos a identificar el binario en este caso voy a desconectar el dispositivo voy a presionar volumen menos y volumen más con dos dedos y voy a conectar el cable usb hacia el celular y a la computadora gente esperamos un momentico listo gente ahí vamos a ver qué nos dice unas letras una vez gente que se nos ponga en este modo lo que vamos a hacer es dar con el botón de subir volumen un solo clic y listo gente como ustedes pueden escuchar se nos ha conectado la computadora entonces gente acabamos lo que vamos a hacer como le estaba repitiendo vamos a identificar el binario como identificamos el binario en este caso es un equipo es una 30 a 305 g y lo que vamos a hacer es identificar el binario gente como lo vamos a identificar de una forma rápida y fácil acá vamos a ver la información del equipo una vez que hemos hecho eso y como ustedes pueden ver gente ahí lo podemos ver que es donde dice pp server está binario 1 cada uno ese uno listo ahora sí vamos a pasar a nuestro software gente para poner un binario igualmente bueno les recomiendo que ustedes pueden colocar cualquier binario gente pero que sea superior en este caso vamos a colocar por ejemplo el binario 2 que yo tengo acá en mi computadora que estoy pulsando con el cursor este es un 2 no hay ningún problema pero cuando ustedes gente han cambiado la línea pues del equipo por haber no van a cometer el error de flashear un firmware superior también porque ya que eso daña el dispositivo y no permite la reparación de email listo acá yo voy a extraer este archivo que les voy a dejar gente en la 3 y en este caso viene a ser binario 2 no el problema es un binario superior y eso no vamos a lograr dispositivo lo vamos a extraer entonces ahí nos dice que ya está distraído pero yo lo muestra nuevamente gente para que ustedes puedan hacer el proceso igual que yo gente el filo que tengo acá es un firmware original no tiene copia eso es una responsabilidad bien grande es que flasheaban mal pero este para binario 2 gente o binario 1 normal lo pueden pasar listo amigos entonces y aquí pues ya se ha distraído el firmware entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro escritorio y tener también el programita que es el odin yo mayormente flasheado con odin gente porque odin está más al alcance de las personas quiere decir que casi la mayoría lo pueden obtener porque es gratis listo acá le vamos a abrir entonces el odin yo les voy a dejar también a que lo descarguen abrimos odin yo voy a dejar el equipo acá en este lado gente tal vez no se logre caer abrimos ahí voy a cerrar esta pestaña y abrimos nuevamente a odin gente listo ahí se nos ha abierto ya entonces acá lo tenemos en nuestro escritorio lo que vamos a hacer gente acá como ustedes pueden ver en la parte de acá dice com set 87 es porque el teléfono está en modo descarga y si te está reconociendo gente lo que es odin si no te aparece esta opción de com del puerto com posiblemente no esté reconociendo el equipo porque tienes que colocarlo en modo descarga listo una vez que estamos acá gente lo que vamos a hacer es muy importante acá hay varias opciones para que tenemos que cargar yo principalmente comienzo con el ap voy a seleccionar el ap porque el ap es lo más pesado que puede cargar entonces cuando seleccionas ap gente ahí te va a llevar a una carpeta donde tienes el software yo voy a ir a mi disco donde tengo el software lo tengo en toshiba firmware samsung firman a 305g acá lo tengo y te va a aparecer la carpeta que hemos extraído en este caso lo abrimos ahí tiene las opciones cual hemos seleccionado hemos seleccionado la opción de ap entonces seleccionamos ap y esperamos gente acaba tarda un poquito como les repito porque es el software más pesado el ap y también como que a odin lo cuelga pero eso no importa solamente vamos a esperar es cuestión de tener paciencia acá y esperamos gente está colgado y no importa vamos a esperar porque la opción ap es lo más pesado y de eso demora siempre de encargar entonces hay que tener paciencia gente que no nos va a funcionar esperamos ahí sigue cargando mente solamente hay que esperar eso se va a arreglar gente en un debido tiempo cuando se cargue el software en la opción ap vamos a esperar entonces listo gente ahí se nos ha cargado ya el ap ahora vamos a ir al bl que pasa que cuando tú vas a dar el bl te va a llevar a los mismos archivos ahora nos tocaría entonces cargar bl listo cargamos bl ahora nos vamos abajo a donde dice cp igual te voy a dar a los archivos cargamos la opción cp y por último nos vamos a ir a la opción csc y acá vamos a cargar csc listo la última opción donde dice usar date lo vamos a dejar ahí no más gente y acá lo que vamos a ver a donde dice opción y lo vamos a dar en auto ribot marcamos opción y lo damos acá en la opción de estar en una vez que lo vemos acá va a empezar ya el flasheo como ustedes pueden ver ahí va a empezar a flashear el equipo no hay problema sólo vamos a esperar también empezó a correr una barrita acá vamos a esperar gente que pase todo ok sin ningún tipo de error ahí vamos a esperar gente ya está pasando el software como se pueden ver está todo color verde citó eso no da ningún error gente el odime es bien seguro para flashear solamente tienen que cargar correctamente las opciones que tenemos acá entonces vamos a esperar hay gente para que termine el proceso eso tarda un tiempo esperamos que pase todo el software y cuando termine la barra tiene que dar con el botón de paz de color verde estamos esperando gente falta un poco más mínimo esperamos entonces gente ahí y nos va a dar que se ha pasado completamente correctamente ahí está bajar los últimos archivos y listo se ha pasado correctamente 12 flash sólo vamos a esperar que inicie el teléfono entonces ahí ya está iniciando el teléfono y vamos a esperar para configurar los pasos si es que por lado b tiene cuenta de google tenemos que hacer otro proceso que lo vamos a hacer en otro vídeo vamos a sacar la flechita de configurar para ver si que no tiene cuenta damos el siguiente acá esperamos vamos a omitir acá omitir en este caso no nos ha pedido cuenta de google gente pero hay que tener cuidado si que tiene cuenta de google tenemos que hacer otro proceso más para eliminar esa cuenta acá aceptamos estos términos saltamos saltamos ese bloqueo que nos pide acá le damos en siguiente y omitir listo como podemos ver ya hemos revivido este equipo de una forma rápida y fácil gente con el firmware original eso fue todo nos vemos en un próximo vídeo